Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos tenemos muchísima información que no se la pueden perder por absolutamente nada y vamos a comenzar pero de inmediato porque ayuda que agarrándose de las manitos bailando enfrente de quien es oficial. Hoy salió el segundo backstage de lo que fue el world tour de Kine y Porsche en Bangkok donde encontramos bien agarraditos de las manos a Mile y Apo en más de una ocasión además que también vimos momentos lindos donde Apo le estaba enseñando sus pasos de baile a Mile mientras este tocaba la guitarra y es que que bonitos son verdad. Así mismo también encontramos a Bible y Peele compartiendo tiempo juntos y es que miren nomás como los encontramos que dulces verdad hasta incluso pudimos ver como Bible estaba cargando a Ta. Así mismo el que Barcode no pasó para nada desapercibido ya que estuvieron más juntos que nunca en donde vimos como Barcode estaba jugando con el cabello de Jeff mientras lo preparaban para escena. Y es que que lindos momentos verdad se ve cuanta cercanía tienen los muchachos no se pierdan la oportunidad de ver completo este backstage en el canal oficial del avión Claude cuénteme cuál fue su momento favorito. Y es que encima de Kine abrazándose diciendo que lo llevará con él mandándole besos pues desbordando cariño y momentos tiernos. Así es como encontramos al Senu Niu en un evento para Eli donde los momentos lindos estuvieron pero bien presentes. Así mismo varios de sus compañeros mostraron el día de ayer muchísimo apoyo y le dieron su respaldo a sí quien el día de ayer tuvo que soportar el mal comportamiento de algunas personas que comenzaron a hacer burla y tratarlo mal porque se equivocó solamente en la escritura de una palabra en inglés en uno de sus posts. El mismo que luego el mismo borró y luego publicó un estado pidiendo perdón a los fans diciendo que no se va a hablar inglés pero que está tratando de aprender. Así fue como James del Ned James fue uno de los que les puso un alto diciendo textualmente. No se burlen ni insulten el esfuerzo de otro nunca se sabe lo mucho que están tratando de hacerlo bien. Que a lo que Ned respondió de inmediato y dijo que está 100% de acuerdo. Que vean por todo y disfruten por ello y que no le van a prestar atención a las personas que solamente se dedican a insultarlos. Y pues sí chicos esperamos que los fans aprendan a no cruzar los límites y respetar y apreciar el esfuerzo de cada artista. Además salieron nuevas actualizaciones de lo que fue la colaboración de los chicos con The Like. Donde los momentos cariñosos y tiernos no faltaron pero de principio a fin. Y es que quien no adora a Senu Niu verdad? Y pues bueno mejor veamos un poco de todo lo que nos dejaron. ¿Estamos haciendo un trabajo con el magistrado y a quien reconoce de esta situación? ¿Puedo hacer un trabajo que necesito? ¿Ja, ¿Puedo hacer un trabajo con usted? Que nos trabajó a hacer este tema con el homínio, si le hacen al cambio de nada. ¿Qué es lo que nos dejó? Pues hacía, ¿a que me hacía cosas? ¿Qué es lo que nos dejamos? ¿Puedo, ¿qué es lo que nos dejaron? ¿Es lo que nos dejaron de que es un mejor señor? ¿Puedo, ¿eh? ¡Puedo, ¿qué es lo que nos dejaron? ¡Apúden las preguntas! ¡Puedo, ¿qué dan lo que nos dejaron con el tiempo! ¿Puedo ir más allá? ¿Puedo ir más allá? Oh... Siempre... ¿Puedo ir más allá? Yeh~~~ ¡Dude y yo cao! Si tú ven, me piensa en la misión. ¿Cómo es lo que es lo que es? ¡Dude y yo! Se he que te lo que es lo que es más. Me piensa en la misión. ¿De qué es lo que es lo que es? y agárrate que confirmado pues si lo confirmó nuestro queridísimo golf se nos va y se nos va un tour por toda Asia el artista anunció el inicio de su tour que visitará varias ciudades como Tokio, Seúl Ho Chi Minh, Bangkok, Manila y también dijo que habrá muchas más ciudades que se irán anunciando muy pronto y es que que felicidad verdad además que golf nos cautivó con un look cargado de estilo tendremos el primer tour de golf por toda Asia chicos déjenme saber quien más está emocionado y agárrate que vuelven con todo y nos referimos al Hermix que vuelven para Magic of Zero by Oishi ya que harán un especial de Cupid's Last Wish donde regresa la historia de Korn pero esta vez dándole una continuidad a como quedó la historia en la serie en esta vez la trama trata sobre Korn que va a abrir ya una panadería y Gwyn quien deja la granja para quedarse junto a Korn pero después de una pelea un accidente hace que ambos cambien de cuerpo ¿qué sucederá con ellos dos? bueno chicos lo averiguaremos muy pronto en este especial y es que qué lindo ver que vamos a volver a ver a los personajes de Hermix en Cupid's Last Wish ¿verdad? cuénteme en qué pensaron al respecto a quien más está emocionado por esto y es que encima de quien que abrazándose pues más juntos que nunca si encontramos a MaxNath en una transmisión en vivo el día de ayer donde le dijo bebé en vivo que donde los momentos tiernos y cariñosos no faltaron junto a esta talentosa dupla de artistas y donde siempre nunca es un mal momento para estar coqueteando y es que chicos sin duda el MaxNath nos conquista en cada oportunidad y esta vez no fue la excepción cuénteme en ¿quién más le gusta esta parejita? y pues chicos un éxito rotundo fue el estreno oficial de ayer The War of Wild la serie donde apareció en el primer capítulo Billy y Zen y donde hubieron hartos momentos sumamente cariñosos tuvimos desde besos en el cuello hasta mostrar algunas de las realidades de lo que sucede detrás de la industria del BL ambos actores el día de ayer tuvieron muchos eventos por motivo del estreno de su serie asimismo su equipo hizo un anuncio poniéndole un alto a la distribución ilegal de la serie diciendo que respeten los derechos de autor y que vean la serie por los links oficiales ya que esa es la forma correcta de apoyarlos de verdad y pues les deseamos lo mejor además que según vimos también tendremos cameos bastante interesantes donde vimos carillas conocidas como Ned James MaxNath Earth y muchos más aaaaaaah Tres tres musik w v v v v v v v v ¡Gracias!